Cómo revertir el envejecimiento muy rápido y fácil con esta crema de avena y miel borra rugas Hola amigos de Secretos de Vida y Salud Como ya viste en el título Hoy estaremos haciendo una excelente mascarilla de avena y miel para revertir el envejecimiento de la cara Para esas mujeres que quieren tener un rostro hermoso y bien cuidado Este truco es para ellas Antes de continuar me gustaría saludar a algunas de las personas que compartieron con nosotros en el video anterior Un saludo muy especial para Marta Gaviria desde el Perú Sergio Montez desde México Juanita Mendoza desde México Gracias a todas esas personas por compartir con nosotros en cada video que subimos Si quieres que te salude déjame una bandera de tu país en los comentarios junto con tu nombre No te quedes sin tu saludito, sé el primero en comentar La mascarilla de avena es un excelente foliante para la piel del rostro Desde hace muchos años esta mascarilla ha servido para mantener siempre la salud de la piel Muchas mujeres las usan pero tal vez no de la manera correcta En este video te mencionaré como tener un rostro perfecto con esta mascarilla de avena y miel Las proteínas de la avena pueden proteger la piel según estudios realizados En el journal Insta Dermatology que determinó que la avena contiene avenantramidas que quitan los componentes que inflaman ayudando así a quitar la picazón de la piel y demás Además de esto la avena puede ayudar de manera eficaz a poder normalizar el pH de la piel lo que mantiene la humedad natural de la epidermis La avena contiene químicos conocidos como saponinas que se caracterizan por sus propiedades de limpieza intensa De acuerdo con el Dorna Germatologist Susan Stewart la avena es ideal para enfriarla en jabones ya sea para la piel sensible o normal Te enseñaremos como hacer esta mascarilla de avena y miel para la cara Ingredientes a necesitar 3 cucharadas de avena molida 1 cucharadita de agua caliente 1 cucharada de miel Preparación Vamos a verter en un recipiente todos los ingredientes Dando movimientos circulares hasta que la avena tenga una consistencia Que podamos utilizar para poner en nuestro rostro Este tratamiento de avena puedes hacerlo todas las noches antes de acostarte Debes hacerlo y dejar por 15 minutos en tu rostro todas las noches La avena es un excelente amigo para la piel No dejes de utilizar esta mezcla 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 a ponerle nuestro rostro dando también movimientos circulares para que ésta pueda dejar en ti los efectos que hemos dicho en el vídeo como te mencioné debes hacerlo todas las noches y dejar por 15 minutos no dejes de hacer esta mascarilla si quieres lucir una piel más joven para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes pero que me acompañen en el próximo vídeo en los comentarios coméntame si alguna vez has utilizado la vena como mascarilla para la piel aparte de sus grandes beneficios adelgazantes y demás hasta una próxima entrega y recuerda que tu salud siempre será lo importante y